El énfasis en la pintura, el deseo, de alguna manera de entregar algo más que una expresión técnicamente perfecta, sino algo que aunque sea técnicamente no muy perfecta, sea emocionalmente mayor. Un artista multifacético, pintor de caballete, muralista, escultor, dibujante de cómics, caricaturista. Fernando Daza es uno de los grandes del país que no tuvo el reconocimiento con el Premio Nacional, pero sin ninguna duda uno de los más grandes del país. El libro es una especie de agradecimiento institucional a Fernando Daza por las donaciones que libremente él realizó a la universidad, en donde destaca sobre todo la serie Manhattan que retrata el desastre ocurrió en septiembre del 2001 en Nueva York.